En este tiempo, mucho no voy a contar, pero estuve haciendo y estoy haciendo un álbum, mi primer álbum que dentro de no mucho van a tener noticias de las primeras canciones de ese álbum así que estuve haciendo eso en este tiempo y siempre grabando, aprendiendo en mi home studio en casa y en el medio las clases de canto también porque aunque uno tal vez pare de componer siempre está entrenando la voz y todo Estoy con Connie Marino que es mi profesora, que la amo con todo mi ser, es una hadita en mi vida Estoy hace casi un año haciendo clases con ella, siento que me cambió un montón el canto y algo del álbum que tampoco voy a decir, pero un poco te lo voy a decir y después de la nota cuando apaguemos la cámara te lo voy a contar es que esto de la amplitud de géneros musicales que me gusta hacer tienen que ver con el nombre del álbum, es lo único que voy a decir En el show voy a tener opening de tres artistas que adoro Uno es Baila, que es también artista de latín de mi misma agencia que canta hermoso y la primera vez que yo la escuché en un evento cantar fue una cosa que yo dije ¿Quién es esta chica? Yo quiero hacer una canción con esta chica, es una divina de más ella Ella va a estar tocando unos temitas de ella También hay una sorpresa con ella que casi la acabo de contar pero no la voy a contar, viste como me guardo todas las sorpresas me hago ahí la canchera, pero es que quiero dejarlos sorprendidos con muchas cosas Y también van a estar tocando en el opening mis dos mejores amigos que son el amor de mi vida, Sheikeni y Sekin que los tengo tatuados en la pierna porque los amo y que toda mi vida, desde que los conozco hace años siempre soñé con que ellos abrieran un show mío y por ahí era algo que en lo que hablábamos de la ansiedad nunca creí que fuera realmente a ser tan cercano al tiempo en el que estaba yo pensé que era algo que iba a pasar dentro de mucho, mucho tiempo y hoy en día les puedo dar ese espacio y a mí me encanta y vamos a estar tocando una canción que se llama Gatito Nuevo Remix por si la quieren escuchar con Callejero Fino, John Cisal, Hasta Cabrón, Seikin Ken y Chiqui Wanted así que la pueden ir a escuchar y el show va a ser con banda, con una banda nueva de unos chicos divinos que la rompen, que conecto, que canto con ellos y me siento increíble así que vamos a estar rompiendo, va a estar buenísimo va a ser en Camping BA, así que los espero y las espero también ustedes así que vamos a romper esta actitud escorpiana está, creo, mucho más crecida y madura que la última vez que nos vimos en ese micro como que de chica se le llamaba quemar etapas de grande, paso de una edad a la otra como que de pronto hablo con alguien y me dice parece que tenés 50 años, chabona así que está tranquila mi actitud escorpiana está aprendiendo todos los días un poco más entre cantos, terapias y canciones y está floreciendo, creo, por un lado mucho más creativo y mucho más amoroso de conocerme de querer conocer el mundo y no de estar tan por ahí rebelde como cuando todos de adolescentes en este género musical así que bien, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!